Cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos que me la guardan Sana, sanita sana, culito de rana, si no sana hoy, ya sanará mañana Cuatro angelitos tiene mi cama, que llevo media vida buscando, que llevo media vida buscando Si no sanara hoy, ya sanará mañana, amigo corre y sigue soñando, amigo corre y sigue soñando Hoy he vuelto a beber de la infancia que me brota, que me sana y me cura o bien me deja en pelotas He vuelto a quedarme perplejo, casi muerto al pensar cuántos consejos realmente estaban en lo cierto A quien madruga mucho, Dios la ayudará con creces, lo malo es que él también se va a Tailandia a veces, ¿sabes? Pero no importa, mañana estaré mejor cuando suba mi foto comiendo sushi desde Benidorm Sana, sanita sana, nunca debes olvidar la dosis de 100 likes, hará que se te cure la ansiedad Concéntrate y pon el filtro adecuado y sonríe mi vida si no serás el marginado Cuatro angelitos tiene en mi cama, que llevo media vida buscando, que llevo media vida buscando Si no sanara hoy, ya sanará mañana, amigo corre y sigue soñando, amigo corre y sigue soñando O bien en forma de cuna o en forma de ataúd, da igual, el poco respeto tiene similitud En la primera nos dejan llorar y crecer solos, así nos pueden enterrar siguiendo el protocolo Yo controlo, dijo Johnny que era momentáneo, un par de caladas y ningún efecto secundario Total, y si algo pasa, ¿qué más da? No te han dicho que en la vida hay que apostar para arriesgar Exacto, el que algo quiere, algo le cuesta, debes tener un máster, dos idiomas y una venda puesta No vaya a ser que te cruces con la felicidad, devuelva hippie, fume porro y te de por cantar Cuatro angelitos tiene en mi cama, que llevo media vida buscando, que llevo media vida buscando Si no sanara hoy, ya sanará mañana, amigo corre y sigue soñando, amigo corre y sigue soñando Este año me propongo ser poliamoroso, así podré pillar más cacho y salir victorioso Creo que también haré algún voluntariado, pero los negros de mi barrio que se vayan pa' otro lado Hoy he vuelto a beber de la infancia que me brota, que me sana y me cura o bien me deja en pelotas He vuelto a quedarme perplejo, casi muerto, hoy quiero cerrar los ojos y despertar en el desierto Cuatro angelitos tiene en mi cama, que llevo media vida buscando, que llevo media vida buscando Si no sanara hoy, ya sanará mañana, amigo corre y sigue soñando Amigo corre y sigue soñando Cuatro angelitos tiene en mi cama, que llevo media vida buscando, que llevo media vida buscando Si no sanará hoy, ya sanará mañana, amigo corre y sigue soñando Amigo corre y sigue soñando Amigo corre y sigue soñando Amigo corre y sigue soñando